¿Qué está pasando mi gente? Aquí Joshua Castellano una vez más. Espero que todos se encuentren muy bien y muchas gracias por su sintonía. Este video va a ser muy corto y preciso. Simplemente vengo a anunciarles que me voy de reír. Voy a tomar una merecida vacaciones hasta el mes de octubre. Pero yo como quiera, yo voy a tomar una medida de mantener este canal activo, como por ejemplo, que se me ocurrió hacer covers durante esta pandemia o contestando algunas preguntas de parte de todos ustedes si quieren que se participe en estos videos. Eso es nada mi gente. Espero contarles con todo el apoyo de parte de todos ustedes de Kirio Audiencia y sigan en esta sintonía con más videos en el futuro. Nada mi gente. Esto es simplemente un anuncio. Si eres nuevo, suscríbanse, dale like y hasta el próximo video. Peace out.